No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir, no me puedo ir. Que era como una combinación ya súper interesante como desafío, pero al mismo tiempo no sabía como el resultado de lo que iba a pasar. Y la verdad es que lo que empezó a pasar es como una sorpresa que iba como incrementándose. Digo, que eran los libros que estaban increíbles. Después el rodaje empezaban a salir de cienas bonitas. Empezamos a ver el material de lo que quedó fue, ah, esto es una bomba. Los capítulos terminados también y después toda la sorpresa, la reflexión de la gente que empezó a convertir como en un fenómeno increíble. Que empezó como a atravesar transversalmente, ¿no? Digo, a mí me pasaba que, digamos, gente muy distinta entre sí, desde, no sé, culturamente, desde clases sociales, o de intereses muy diferentes, me hablaban del marginal, ¿no? Con mi interés como muy grande. Y eso la verdad que fue como una sorpresa súper grande. En su primera exhibición, digamos, en la TV pública, como llega a todo el país también, ya empezó a pasar. ¿No? Como esta situación que desde el trapito que me acomodaba el auto, me decía, quiero que me metan presa para que sea mi asistente social. Hasta, no importa, el taxista, el médico que me atendía, ¿no? Como de repente era guau. O sea, como que se estaba generando con esto. Y después lo que empieza a pasar a nivel internacional, ¿no? Cuando se viene acá en el club, cuando empieza el Netflix, o sea, cuando empieza como a salir también al mundo, empezar a ver un poco qué es lo que pasaba. Fue increíble. Empezó a pasar que yo viajo mucho también. Empezó a pasar que afuera empezaban a hablar como un montón del marginal. En Francia, en España, como una reflexión realmente como increíble. Lo que fue, obviamente, una presión gigante cuando llegó la temporada 2. Porque era, bueno, guau, este nivel de expectativa. O sea, vamos a llegar, se va a superar, digamos, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Y lo que pasó después ya en la 2 ya también. Fue como una locura, así, digo, en esta cosa como de fenómeno que se empieza a generar. Que es imposible de prever. Y la temporada 3, bueno, estamos ahí en el tango del medio, ¿no? Sería, digamos, es también una precuela, pero de alguna forma es una continuación de la 2 y que va a empalmar con la temporada 1. Entonces, de alguna forma nos cuenta esos últimos, digamos, esos últimos dos años que hay entre lo que fue la temporada 2 y la temporada 1. Donde se empiezan a ajustar un montón de líneas de la historia que después van a llegar a lo que fue la 1. Para mi personaje es un desafío gigante porque es una Emma muy distinta a la que vimos. Digamos, en la temporada 1 vemos a una Emma mucho más experimentada, mucho más, está de vuelta de alguna forma, desilusionada de muchas cosas, pero que de alguna forma encuentra el amor, encuentra, digamos, una reactivación de la ilusión y del idealismo con el vínculo con Pastor. En la 2 vemos a una Emma mucho más novata, que está recién entendiendo cómo es. Y bien tiene algún tipo de conocimiento por su papá que estuvo preso, está iniciándose en esto, por lo tanto es mucho más idealista y tiene como una pretensión de cambiar el mundo de otra forma. Y acá vemos una Emma mucho más golpeada. O sea, vemos una Emma que llega después a lograr ese equilibrio de la 1, pero que acá en la 2 no quiero contar mucho, y acá en la 3 no quiero contar mucho, obviamente para no spoilear. Pero hay algo de cómo termina la 2, muy claramente con este motín y con esa casi violación y con todo lo que a ella le pasa, que de alguna forma la coloca en un lugar bastante límite, donde tiene que replantearse muchas cosas. Por lo tanto es un desafío también como súper grande. Como un momento muy crítico, muy particular, y de mucha transformación y de cambio de Emma en esta temporada 3. Nunca me había pasado hasta la temporada 2 de tener que volver a ser un personaje que ella había hecho. Eso nunca me había sucedido. Por lo tanto, para hacer la temporada 2, me vi todos los capítulos de la temporada 1 y empecé a armar un arco para deconstruir para atrás, o sea, para entender cómo había llegado el personaje acá. Acá es más complejo aún porque es en el medio. Entonces, de alguna forma es como volver a ver la temporada 2 porque es una continuación de eso, pero al mismo tiempo refrescar la 1 porque es a donde tiene que llegar el personaje, ¿no? Entonces, de alguna forma es eso. Es como retomar y tener un punto de partida que sería la temporada 2, un punto de llegada que sería la temporada 1 y en el medio de eso entender. Hay algo acá que, como te explicaba hace un rato, como se juega bastante particular dentro de esta temporada, es un momento muy particular de ella, me posibilita jugar un montón de otras cosas en profundidad, pero hay algo de la esencia, digamos, de lo que tiene que ver con el personaje que claramente tiene que estar dentro de esa impronta. Por lo tanto, trabajando mucho mirando el material, pensando situaciones puntuales y armando este arco, ¿no? Entendiendo, digamos, de dónde a dónde quiero que vaya llegando Emma y cómo ir construyendo dentro de esos 8 capítulos con todas las líneas argumentales que hay en la serie, que son un montón, entonces cada una no es que tiene millones de escenas, sino ir como enfocando dentro de esas escenas qué jugar en cada uno, como si fuesen diferentes bollas que van armando un camino, ¿no? Yo creo que hay que ver el Marginal 3 porque me parece que no las va a decepcionar. Creo que es una temporada que, si bien mantiene un montón de la acción que traía la 2, hay algo que se retoma de lo narrativo que traía la 1, digamos, me parece que la temporada 1 fue una temporada mucho más narrativa y de registro de un mundo de cárcel, pero también dentro de una historia concreta que iba sucediendo. La 2, mucho más de acción, digamos, mucho más de cómic desde algún lugar. Y esta me parece que se coloca como en un lugar intermedio que es como súper interesante. Es entender muchas cosas de cómo se van uniendo y cómo se va llegando a eso otro, con acción, con un montón de cosas que van sucediendo, pero también con muchos procesos internos que le van pasando a cada uno de los personajes que ya queremos, que ya venimos viendo, que ya entendemos a dónde llegaron o qué pasó. Por lo tanto, creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Se incorpora también un montón de gente nueva dentro del LEN, como todos los que conocemos ya actualmente. Creo que va a ser una temporada súper muy bonita. Encierro un perro que suelto para vivir.